Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El ejército de Ucrania anunció el primer logro de la contraofensiva. Recuperaron un pueblo entre Donetsk y Zaporizhia. La brigada capturó a dos soldados rusos y a combatientes separatistas. Pisaron la bandera nacional entre los edificios en ruinas tras la ocupación. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército de Ucrania anunció este domingo la conquista de la localidad de Vlagnate, en el sureste del país. La primera victoria que reivindica en su ofensiva contra las tropas rusas en esta parte del frente. Los gloriosos soldados de la 68 brigada han liberado la localidad de Vlagnate, dijeron las fuerzas terrestres del ejército ucraniano, junto a un video en el que se ve a soldados con una bandera ucraniana en un edificio destruido. Según el portavoz de las unidades de defensa del llamado Frente Tabia, que participaron en la operación, los ucranianos capturaron a dos soldados rusos y a combatientes separatistas pro-rusos. La bandera ucraniana ha sido colgada sobre Vlagnate. Añadió en referencia a un pueblo que tenía menos de mil habitantes antes del conflicto. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y recuerde compartir a través de todas las redes sociales. Esto es Noticias al Día. A estos locos que saltan de los aviones. Gracias Tiffany, a ti y a toda la gente que sirve de nuestro país. El comandante general, el gobernador del gran estado de Carolina del Norte también nos acompaña. Su legislador. Gracias por estar aquí. No les voy a quitar mucho tiempo. La gente bromea cuando el presidente llama al 911, el teléfono suena aquí en Fort Liberty. Bueno, eso no está muy distante de la realidad. Cuando ustedes responden, responden al llamado de la libertad. Ustedes son los que responden ante las misiones más difíciles de nuestro país. Se ponen en acción rápidamente, discretamente, protegiendo nuestra seguridad en todo el mundo. He visto su trabajo en más de 80 países y son increíbles. Literalmente, tenemos la mejor fuerza armada del mundo. No es una exageración, sino un hecho. Como dijera el poeta John Milton, también aquellos que esperan están sirviendo. Cuando mi hijo estuvo en Irak y antes en Kosovo, me despertaba cada mañana viendo a mi esposa preparándose para ir a trabajar. Estaban tomando café. Sus cónyuges saben lo que es esta sensación. Levantarse con esa plegaria, cuando tienen un hijo o una hija o un cónyuge en servicio activo. Nunca olvidaremos a los sobrevivientes que nos cuidan. Nunca olvidaremos que ustedes también han respondido al llamado de la nación. Y juntos, Jill y yo y todo mi gobierno, nunca hemos dejado de trabajar para corresponder a su servicio. Aquí en Fort Liberty, estamos todos juntos y debo decirles lo siguiente. Como nación tenemos múltiples obligaciones, pero hay una obligación sagrada. Y cuando era un joven senador me criticaban por decir esto, pero ya no más. La obligación más sagrada que tiene nuestro país es preparar a quienes vamos a enviar a luchar por nosotros. Y asistirlos cuando regresa a la casa. Hoy estamos dando un paso importante para cumplir esa obligación. Esta orden ejecutiva establece esa serie de normas administrativas para apoyar la seguridad económica de las familias militares, veteranos, cónyuges, quienes la cuidan y sobrevivientes. Acciones que cumplen con tres objetivos fundamentales. Más flexibilidad, más apoyo y más recursos. Voy a comenzar con el elemento de flexibilidad. Esta orden ejecutiva alienta a los organismos federales a hacer más para retener en el servicio a cónyuges militares con políticas flexibles. Por ejemplo, flexibilidad para tener permisos remunerados. La atención cuando están destacados en el extranjero. Esto tiene sentido para retener una fuerza laboral con talento y le permite a nuestro gobierno seguir adelante con su misión global. Segundo, la orden ejecutiva también implica más apoyo para las familias asociadas con las fuerzas armadas. El cambio de estación ya es difícil. No tendría por qué tener que lidiar también con las complejidades impositivas y requerimientos, pero lo tiene que hacer. Si usted está certificado en un estado y no debería tener que recertificarse en otro estado cuando lo trasladan. El tercer punto es asesoría a través de la oficina de asistencia legal de las fuerzas armadas. Ustedes necesitan apoyo para enfrentar retos que son únicos para las familias militares. Retos, por ejemplo, como el cuidado infantil cuando su pareja está en servicio activo o cómo atender a un familiar enfermo. Con frecuencia la gente no sabe, no es que no le importe, no saben las cosas que ustedes tienen que enfrentar. No entienden todo lo que esto conlleva. Eso puede ser difícil y puede aislar a la gente. Por eso tenemos una orden ejecutiva que establece entrenamiento para personal de recursos humanos para asegurar que los cónyuges familiares que cuidan a nuestros veteranos se sientan vistos y apoyados. Y finalmente se asignan más recursos para darle a las familias militares acceso accesible a cuidado infantil. Hoy estamos agilizando la puesta en práctica de las cuentas flexibles de gasto para las familias. Lo que les da a ustedes es la opción de recibir un beneficio para educación, campamentos de verano y más. Estos son recursos adicionales para cónyuges militares emprendedores como alguna de la gente que está aquí en el escenario. Esto incluye explorar nuevas opciones como subvenciones y préstamos para que cónyuges militares puedan iniciar y sustentar sus negocios y el desarrollo de otros recursos para que los emprendedores puedan trasladar sus negocios si tienen que trasladarse con la familia. Para concluir, el mes que viene se cumple 50 años de tener una fuerza militar enteramente voluntaria. En su momento se debatía si esto atraería o no el talento que necesitamos. Si suficientes estadounidenses responderían 50 años más tarde, vemos claramente en todos ustedes, ustedes que han levantado la mano y se han ofrecido como voluntarios, son la razón por la que tenemos hoy en día la fuerza armada mejor del mundo en toda su historia. Y la razón de poder hacer esto día, año tras año, década tras década, es porque las familias militares también han respondido. Ustedes apoyan a sus seres queridos, tal como ellos respaldan al país. La única manera de mantener esta fortaleza por los próximos 50 años y más y más y más es cumpliendo nuestras promesas. Si honramos estas obligaciones sagradas con nuestras familias militares, veteranos, cónyuges, quienes los cuidan y sobrevivientes, hoy, como comandante en jefe, voy a firmar esta orden ejecutiva porque es importante. Es importante para el reclutamiento y retención de personal militar, para la preparación y fortaleza de nuestras fuerzas militares y para la seguridad de nuestra nación. Apoyar a las Fuerzas Armadas y sus familias es un imperativo de seguridad nacional. Y eso es lo que nos une a todos en el sector público y privado. Y juntos vamos a seguir haciendo todo lo posible para asegurarnos que ustedes tengan la flexibilidad, el apoyo y los recursos que merecen. Las cosas van a mejorar. Esa es mi promesa. Y a todos los cónyuges, cuidadores, veteranos y sobrevivientes de las Fuerzas Armadas, Dios los protege y Dios guarde a nuestras tropas. Voy a firmar esta orden ejecutiva y muchas gracias por su servicio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.